I've been looking forward to for two. ¿Alguna vez has pensado que tu gato tiene poderes divinos? ¿Que tiene contacto directo con los dioses? Pues te cuento que hace ya varios años en el antiguo imperio egipcio se consideraban prácticamente intocables. Esto y más curiosidades de este felino lo conocerás hoy en Origen. Los antiguos egipcios consideraban que ciertos animales estaban en contacto directo con los dioses, que sabían lo que estos pensaban y que incluso les representaban en la tierra. El gato era uno de estos animales sagrados y esta es la razón por la cual vemos imágenes y estatuillas de estos felinos por todas las esquinas de Egipto. El gato fue domesticado e introducido a los hogares egipcios hace ya más de 4.000 años, dándoles una utilidad práctica de cazar roedores y serpientes. Pero llegó un momento en el que dejaron de considerarlos como animales útiles desde un punto de vista práctico y relativamente pronto pasaron a atribuirles características divinas, sin alejarles de las familias egipcias y convirtiéndose a realmente formar parte de la vida diaria familiar egipcia. Adoraban tanto a este animal que las representaciones de los gatos estaban por todas las zonas públicas e incluso los templos, llegando a colocar sus estatuas al lado de las casas para proteger a los habitantes y expulsar los malos espíritus. Se han encontrado representaciones de este animal en tumbas, algunas con el felino debajo de una mujer y otras son pinturas de casas en las que aparecen los gatos en lugar de perros, ya que esta especie también se le entrenó para atrapar aves y peces. La primera deidad felina de Egipto fue Matfet, representada como un lince, pero también existieron otras como Bastet y Sekhmet, quienes representaban el equilibrio de todas las fuerzas de la naturaleza. Bastet era representada originariamente como una gata completa, pero más tarde, aunque siguió conservando la cabeza felina, adquirió el cuerpo de una guapa y atractiva mujer, lo que se corresponde con la necesidad que sienten las personas de adaptar la realidad de parámetros humanos. La diosa leona y en ocasiones diosa gata Sekhmet, representaba la fuerza de la catástrofe y era conocida como la diosa de la guerra y la destrucción. Era el contrapeso de Bastet, diosa de la fertilidad y protectora de niños y gatos. Llegó a ser tan amada que se convirtió en la diosa de cada uno de los hogares egipcios. Sin lugar a dudas es sumamente interesante conocer las distintas mitologías y los animales que han sido endiosificados a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el halcón, la vaca, los perros, los toros y muchos otros más. Así que déjanos aquí en los comentarios cuál te gustaría conocer. Mi nombre es Emily Taveras y esto fue Un Origen para Cachicha. I've been looking forward to for two... ¡Listo!